¡Y no lo viste por el pendejo! Anuel AA le pone un alto a Karol G tras recibir indirecto en concierto. De todos los dimes y diretes que se han dicho sobre la ruptura de Anuel AA y Karol G, el puertorriqueño por fin pone un ultimátum a la colombiana. Resulta que a pesar que han pasado meses y este ya se encuentra hasta comprometido con Yailin la más viral, los internautas en incontables veces le han recordado su noviazgo con la bichota, incluso han comparado los regalos que le hace a Yailin con los que le hizo a la bebechita en su momento. Y puede que la forma de demostrar amor de Anuel AA sea la misma, ya que sigue siendo eso, solo que con diferente pretendiente. Pero resulta que las redes se volvieron a encender, porque nuestra querida bichota está de gira, donde obviamente no dejó pasar la oportunidad y cantó su gran himno mami, pero con un agregado. Pero no fue la única dedicatoria que le hizo a su ex, ya que también se echó una de Selena. Y ante estas indirectas, Anuel decidió ponerle un alto a través de sus historias de Instagram. Leamos, yo me río. Y eso que dicen que supuestamente soy yo y que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltame banda, que a mí sin coj*** me tiene. Pero contexto, please. Resulta que la bebé Chita, antes de empezar su presentación del día de ayer, cantó un coro que iba dirigida a su ex. Ay, bebé Chita, ¿aún estás de duelo o esto es marketing del buen? Ante esta frase fue que Anuel AA escribió en su historia. Y ya, esta es la única reacción mía que van a tener. Pienses lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar. Puede que tal vez su intención era ponerle un alto a la colombiana, pero esto es una muestra de que sí está al pendiente de los conciertos de la bebé Chita, ¿o no? Sin duda, ambos no están soltando para nada aquel pasado, ya que recordemos que hace un año Anuel apareció de sorpresa en la gira de la Karol G, quien le dedicó la icónica frase. Que a veces no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico. Entonces, ¿quién es ese quien nos supera a quién? Porque por un lado está Karol dedicando semejante letra, que se ha vuelto el himno de muchos fans. Y por otro, Anuel AA respondiendo las indirectas, que según él, no está pendiente. Por último, para cerrar su contundente mensaje para su ex, el puertorriqueño culminó con lo siguiente. Si la gente supiera. ¿A qué creen que se refiera? Sin duda, este mensaje que lanzó abre una infinidad de especulaciones que los internautas no dejarán pasar por alto. ¿Será que la bebesita lo ha estado llamando para volver o hay algo de esta ruptura que Anuel se sigue guardando para él solo? Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.